Cuando el sol volvió, nos llegó una luz. Continuamos cumpliendo con el mandato del comandante Daniel, ¿verdad? Es cumplir precisamente con esta jornada voluntaria, en este momento con la segunda dosis de todos estos hermanos. Son mayores de 60 y que de alguna forma fueron vacunados en los primeros días de mayo, ¿verdad? Entonces hoy estamos cumpliendo con la segunda dosis, dándoles las recomendaciones a ellos de asegurar siempre el distanciamiento físico, ¿verdad? El lavado de manos, el uso de las mascarillas, que no es cierto que al ponerse la segunda dosis ya van a tirar las mascarillas, ¿no? Hay que continuar con las medidas. Totalmente emocionados por el sistema de salud que nos da nuestro buen gobierno. Estuvimos 16 años totalmente enterrados en la miseria con estos gobiernos neoliberales, pero ahora con este buen gobierno todo ha cambiado, el sistema de salud totalmente gratuito, de calidad y de calidez. Muy bien, porque esta primera y segunda vez fue más rápida que la primera vez, ¿verdad? Y entonces, pues, hombre, ya como viejo uno no puede estar tanto tiempo, ¿verdad? Por muchas cosas. Este es un avance que nuestro gobierno tiene, ¿verdad? Y también la compañera Rosario, ¿verdad? Y ellos se han puesto las pilas, como dicen, con el pueblo.